y son para decorar, esta es una apurrita con los temas que seguramente también ustedes recuerdan y bueno, a mi son las que me encantan gracias a que no me lo imaginas es más, tú me lo puedes sospechar te amo porque siento que te amo y callo porque tengo que callar si viera estar de noche en cielos sueños del canto que te daba traer a mi piel amantes siempre se han venido a estar y a veces hasta soñar de ese buen amor secreto, flor de cristal sin ti no vivo, contigo y más amor secreto, nadie me lo haces sin ti no vivo, contigo y más amor secreto, nadie me lo haces sin ti no vivo, amor secreto, puede que sea sin ti no vivo, contigo y más amor secreto, nadie me lo haces contigo y más ¡Qué bonita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita! 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 ¡Qué bonita!